Es como una especie de modo de expresarme en mi edad, desde muy pequeño. Mi padre es músico, mi tío es cantante, mi abuelo han estado a operar, es como que es una forma tradicional en la familia de sacar cosas. Y desde pequeño que tocaba el piano, luego el contrabajo y luego con la guitarra, he ido siempre, no sé, transmitiendo las cosas de muchas maneras y una de ellas es de la canción. Es que me sienta muy bien. Está empezando la batalla, no aguantamos nada. Está empezando la batalla, no aguantamos nada. Y ha empezado la batalla, no nos dimos cuenta. Y ha empezado la batalla, no nos dimos cuenta. Ha empezado la batalla, no tengo reparos en perderme. Si quieres gritar, ¿quién grita más? No tengo miedo a la guerra emocional. Y reprochar, sé reprochar. No tengo miedo a que digas la verdad. Vamos, suéltalo, 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 ya que no aguantamos nada. No aguantamos nada. Y no aguantamos nada la presión. Han empezado la batalla, vienes esgrimiendo tus lanzas del rincón. Han empezado la emboscada, ahora contraatacas pidiéndome perdón. Vas a llorar, ¿quién llora más? No tengo miedo a la guerra, lágrimas y reprochar, sí, sé reprochar, sí. No tengo miedo a que digas la verdad. Vamos, suéltalo, 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 suéltalo. Ya que no aguantamos nada, no aguantamos nada y no aguantamos nada la presión. Yo sé que te vas a rendir. No aguantamos nada, no aguantamos nada, no aguantamos nada la presión. No aguantamos nada, no aguantamos nada la presión. Gracias.